¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Gochiusa, tercera temporada. Dura 24 minutos con 51 segundos mi versión del archivo. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Quiero que tengan en cuenta lo que les dejo escrito allí y veamos qué nos depara este capítulo. El anterior fue genial, me encantó el diseño de ese personaje muy extremadamente basado en Sharo. Y bueno, veamos qué nos depara el día de hoy, gente. Los invito a chequear las membresías a través del botón que dice unirse que está debajo de este video para que entre otras cosas puedan obtener acceso temprano a reacciones 3 o 4 días antes de su publicación solo para animes fuera de temporada. En fin, gente, sin mucho más que decir, comenzamos en 3, 2, 1 y play. Ok, ¿están yendo a la escuela? ¿Están yendo a la escuela? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, no lo había visto de esa forma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale tiempo! ¡Ja, ja, ja! Tenés tiempo para decidir, no te apures, pero supongo que le gustaría ir donde vayan Megu y... Siempre me olvido el nombre de una de las dos. Pero ya... ¿Megu y Maya? No sé si tengo mal uno de los dos nombres. psi. ¿La siguiente parte ¿Lo se va a跳ular y enfrigar? ¿O si va a la escuela? ¡Sí! Que me estábamosendo. Quat era sin que me la препida se va a capable... No sé si va a salir. No sé si es que me cuando se va a abandonar. ¿Esto que aquí tiene esto? Bueno, a ver... Una especie de orientación vocacional, pero... Sobre secundarias? No le iría mal allí. Definitivamente. No es tu tipo de escuela. ¿Por qué le llamó la atención? ¿Por qué parece medio preocupada, Maya, al respecto? ¿Por el hecho de que van a terminar separándose sí o sí? ¿Por qué? Oh. Bueno. Justo estas dos como responsables. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pareces tan preocupada Chia? ¿Por qué pareces tan preocupada Chia? Bueno, miralo como una buena experiencia Es para tanto Si vos decís Ok, una cafetería Pero con comida incluida Tenemos que promocionar el café Definitivamente Hay que armar un menú No, eso fue tierno ¿Qué tiene que ver lo último? ¿Cuántas escuelas hay en esta ciudad? Es la mejor parte burlarse de Cocoa ¿De qué hablas? No, ustedes son muy pequeñas Que es otra cosa Pueden entrar así como así O tienen un permiso adecuado Ah, no, ok, estamos en esto Miren Miren Bueno, sí, obviamente Oh, qué ternura ¿Va a entrar en escena Midori? Siempre escapándose No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Definitivamente se le ve bien Hace que su cabello Resalte más en cuanto a chino Por lo menos Hace que su cabello Resalte más en cuanto a chino Está en un simulador De secundaria refinada LOL Suena molesto Oh God, esas tortas Qué pinta que tienen Hace que su cabello Pobre chino Este no es tu lugar Pero te falta el suéter arriba Para darle el toque final Oh my God Otra más Bueno, es una buena forma de darte cuenta Cómo funciona esta escuela puntual Oh God, qué fue ese ruido Wow Una buena frase Oh God, qué fue ese ruido Oh Por favor Decime que estaban ahí Que se van a topar Oh my God Seriously Chicas Ok, no Fue toda una experiencia ¿Por qué lo tomaron como chiste? Oh Tenía prejuicios Básicamente Debe ser Cansante Tener que fingir Un tipo de actitud Realmente Tienen su punto ¿Por qué lo tomaron como chiste? ¿Por qué lo tomaron como chiste? Eso es tentador Pero 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 Estaría bueno Pero No sé ¿De dónde sacaron Los uniformes? ¿Por qué lo tomaron como chiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Cuatro El lunes ¿Qué es eso? ¿En qué quedaste, Chino? Todo está apuntando a que va a terminar aquí, pero al mismo tiempo no estoy seguro. Bueno gente, si les gusta este video realmente apreciaría mucho que no olviden dejar un like y nos estamos viendo la próxima con más. Fue un buen capítulo, pero realmente no quedó claro cuál es la decisión de Chino. Todo apunta a esta preparatoria puntual, pero me gustaría que termine donde Cocoa e Chia. Sería interesante también. Pero al mismo tiempo, si sus dos amigas terminan allí, lo veo muy posible que Chino también. Porque sería muy natural querer ir con ellas también. Porque esa es la mejor parte. Aunque nada les garantiza que van a terminar en la misma clase, ¿no? Puntualmente. En fin, es todo por ahora. No olviden dejar un like. Nos vemos la próxima con más. Y los invito a chequear las membresías del canal a través del botón que dice unir allí también. Abajo de este video, quiero decir. Y... Si sos nuevo al canal y de casualidad te topaste con este video, también reaccioná a las previas dos temporadas. Es todo. Chau chau. Chau.